La gente nos ha tratado increíblemente, el lugar a donde vamos hay gente que ya nos está esperando, nos recibe con los brazos abiertos, que nos sigue diariamente en la telenovela y de verdad que nosotros agradecemos ver esa respuesta de la gente y ese cariño. Hay lugares maravillosos, el mar es divino, el desierto es maravilloso, Álamos es un lugar místico y mágico, divino que pueden visitar. Me he sentido muy tranquila y muy relajada porque hay pocos estados ahora que tienen esta seguridad que tiene Sonora. Nos hemos quedado en unos hoteles maravillosos, el transporte ha sido increíble, el catering es siempre impecable, la mejor comida, la carne increíble, la machaca, bueno y yo soy fan de los postres, así que estoy enamorada de las coyotas. Soy Sandra Echeverría, actriz y cantante y los invito a que vengan a descubrir Sonora, en donde van a encontrar rincones maravillosos, una comida espectacular y gente cálida y linda, así que no se pierdan conocer Sonora.